Preservar el acervo de maíces nativos es lo que buscan habitantes de Santa Isabel, Cholula, quienes mantienen la cosecha de siete variedades. Hoy se enfrentan a dos problemas, sequías que provocan atrasos en las cosechas y la manipulación del maíz de algunos trabajadores del campo para convertirlo en híbrido. En cuanto a la contaminación que amenaza a nuestros cultivos, puede ser que muchas veces algunos compañeros ya no están cosechando maíces nativos, están sembrando maíces híbridos, entonces lo cual representa a través de la polinización una contaminación de nuestro germoplasma. Presta atención, la mazorca híbrida es un maíz que se obtiene al fusionar dos especies diferentes que darán como resultado una planta con características determinadas de resistencia, altura, sabor, entre otros, y no tiene ningún riesgo en su consumo. No obstante, una semilla genéticamente modificada o transgénica resulta de extraer el ADN del maíz y transferirle un gen de otro reino distinto al vegetal, como el bacteriano por medio de herramientas tecnológicas y en un ambiente controlado, como puede ser en un laboratorio y su consumo puede ser cancerígeno. En México existe un decreto que prohíbe el uso del grano transgénico en alimentos a base de masa, como las tortillas, pero permite su utilización para el forraje y productos comestibles industrializados, mientras se buscan opciones para sustituirlo. Maíz amarillo, azul, tres variedades de rojo, pozolero, blanco, palomero y naranja son las variedades que se producen en Santa Isabel, Cholula. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para ZET Noticias, David Portillo.